Hola amigos, muchos me estáis preguntando por la ola de calor. Queríamos entonces clarificar los cuatro sucesos más habituales de ingresos masivos en general de aves que tenemos al año. El primero, como estáis viendo, es la ola de calor, sobre todo los pájaros que anidan en construcciones humanas, de origen humano, que se ponen ardiendo, si tienen sobre todo metal o están muy cerca del techo y no tienen aislamiento. Estos son los vencejos, por ejemplo, que se asan los pollos y se tiran, y por ejemplo también los gorriones. Entonces vamos a encontrar en el suelo volantones o directamente pollos sin emplumar, que encima de que están asados y deshidratados y con golpe de calor, pues se meten un buen golpe en la caída. También los volantones de otras aves de árbol, pues sufren golpe de calor directamente. Y bueno, evidentemente juveniles de otras especies, pero lo más habitual es encontrar sobre todo vencejos y gorriones que se han tirado de los nidos en infraestructura. Luego otro suceso así bastante masivo que solemos tener, por ejemplo en abril y mayo, es cuando no para de llover durante diez días seguidos y hay vientos. Entonces los primeros pollos de temporada, pues acaban mojándose ahí en el suelo y también suele ser un aluvión masivo de avisos. Y luego dos ya de origen humano, no meteorológico, tenemos la pirotecnia, como sabéis, no solo afecta a perros y gatos y a personas que también lo sufran, sino a adultos y pollos que van a sufrir un terror y se van a chocar, se van a tirar del nido y podemos encontrar también bastantes fallecidos en el suelo en muy mal estado, que les habían dado, por ejemplo, microinfartos o completos directamente infartos. Y el cuarto tipo son las podas indiscriminadas en época de cría. Sabéis que no se puede podar en época de cría ningún árbol y mucho menos tirar nidos y dejar a los pollos en el suelo. Esto se suele hacer en zonas municipales de parques y jardines, puesto que no se incluyen los pliegos de los contratos, estas especificaciones, cuando debería ser así, puesto que está prohibido, insistimos, y por particulares que les dé lo mismo lo que pase con los nidos, los huevos y los pollos. Siempre recordar que en el caso de las podas tenemos que grabar a los operarios, hacer fotos de los mismos, hacer fotos del camión, si traen algún tipo de vehículo de la empresa, de los pollos que haya vivos y muertos en el suelo, recogerlos, llevarlos al centro de habitación o al veterinario, seguir haciendo fotos, guardar ubicación, fecha, para que se pueda interponer la correspondiente denuncia y gracias a las denuncias conseguiremos que la ley se vaya aplicando poco a poco y que los ayuntamientos y particulares tomen conciencia de que lo que no se puede hacer no se va a hacer y será pagado.